En Racedo se vivirán en los próximos días los festejos patronales, en honor a la Virgen del Carmen. Estamos en la ruta, como quien dice, la próxima semana, comienza ya el día jueves con el trigo patronal, 16.30 horas rezo Santo Rosario, 17 horas Santa Misa, hasta el sábado sería, y el domingo a las 10 horas sería la misa, luego la misa de la procesión. El día jueves, después de la Santa Misa, se hace una procesión desde acá de la capilla a la grutita, entrando desde el gobernador Echeverra Racedo, que en su momento hemos sacado a la Virgencita de ahí, cuando la empresa empezó a hacer su, el camino sería, por probable rotura que podría haber, entonces sacamos a la Virgencita y ahora se la lleva de nuevo. Así que bueno, y andando ayer un poquito haciendo pintura para que quede más linda, y le colocamos la puertita, que ya la habíamos sacado, para que no se rompan en aquel momento. ¿Qué va a hacer eso, Hilario? Después de la Santa Misa, más o menos, la misa terminaría 17.45, más o menos, 18 horas, y ahí se hace la procesión llevando a la Virgencita desde acá de la capilla. Tienen un par de cuadras para llegar hasta ahí, así que va a ser una linda procesión, porque van a hacer un camino de la fe muy lindo aquí en Racedo, que ha crecido tanto, ¿no? Sí, sí, son como cuatro o cinco cuadras son, así que como invitamos a la comunidad de Racedo a que nos acompañe, que es algo muy lindo también. Qué lindo. Y Olga, me imagino que bueno, preparando a los chicos en la catequesis, ese corazoncito en donde hay que celebrar a Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Sí, realmente los chicos este año, todos los años tenemos alrededor de entre 10, 12 chicos por grupo. Bueno, yo estoy con el segundo año de los chiquitos, es decir, los que están en tercer grado, dándole catequesis, y bueno, invitándolos porque justo cae a mitad de vacaciones nuestra fiesta patronal. Hay que venir. Hay que venir, hacer un esfuerzo y tratar de estar presente para acompañar a Nuestra Mamá del Cielo. Qué lindo. Y en esta oportunidad también decíamos con esta capilla tan linda, donde los chicos de catequesis los días sábados también vienen y participan de la misa. Sí, deberían participar todos los chicos, por eso los invitamos a todos los chicos, porque siempre nosotros decimos, si venimos a catequesis también tenemos que participar para por lo menos ir empapándonos en lo que es la Santa Misa. Y bueno, vienen algunos chicos, bueno, también invitamos a los papás. Si en caso que no pueden, nosotros siempre le decimos, siempre hay catequistas que les vamos a cuidar a los chicos durante la misa. Bueno, luego cada papá se hace responsable de sus hijos. Están en un lugar también hermoso, frente a la plaza. Mucha gente viene y se saca fotos los fines de semana, a la puerta de la capilla. Realmente para ustedes es un lugar de fe muy importante, por eso está tan lindo también, ¿no? Lo han venido arreglando en los últimos años. Sí, realmente creo que Racedos surgió por eso, de que la capilla mira hacia el sur, es decir, hacia donde se extiende el pueblo, porque hacia el otro lado está la ruta, ya no pertenece a Racedos. Entonces eso debería ser una devoción para todos los que están acá, los que han venido, porque tenemos mucha gente, mucha familia. Muchos vecinos nuevos. Muchos vecinos nuevos también queremos que se integren a nuestra comunidad. Y bueno, este fin de semana nos pidieron para que, si se pudiera abrir la capilla a las 10 de la mañana, el domingo, porque pasa un grupo de ciclistas y bueno, también quieren visitar y conocer nuestra capilla. La gente colabora por ahí mucho porque ve que las cosas se hacen, o sea, nosotros por ahí sí necesitamos, nos manejamos más o menos el volumen que más o menos va a salir la obra y si estamos cerca, lo hacemos nomás. Ahora, si nos falta, seguimos laburando como es para no quedarnos enganchados en las cuentas, ¿no? Como ustedes hicieron el techo, ¿no? Hicimos el techo, que era lo que veníamos prometiendo. Después se había entrado un tema en la pandemia, se complicó todo, así que el techo se cambió todito, todito. Se hizo la cumbrera del salón porque se mojaba el machimbre al lado de adentro y en la última semana se hizo el lavado completo exterior. Así que bueno, ya que está el lavado hecho, ya nos estamos proponiendo el próximo paso de hacer la pintura exterior de la capilla y acomodar un poco la puerta de enfrente que se está deteriorando bastante. Una puerta que tiene sus años, ¿no? Claro, la idea es conservarla igual. De hecho, en un momento habían propuesto de cambiar la puerta, pero no, es algo casi centenario porque en el 27 ahora ya cumplimos los 100 años. Así que bueno, la idea es mantenerla así. O sea, hay que acomodarla, creo que no va a ser tan difícil tampoco. Exacto. Hilario, contanos de la tarjeta, porque ustedes ese domingo tienen la misa, la procesión y ya el almuerzo y es un lugar donde la gente se reencuentra también. Muchos vienen de otras localidades a disfrutar de este lugar porque han nacido aquí, porque tienen ese sentido de pertenencia también hacia lo que significa esta capilla. Ya tenemos muchas tarjetas encargadas. Y sí, el domingo después de la misa y la procesión tenemos el almuerzo en el Salón Los Cardones y la comida es choricito con ensalada, luego asado deshuesado con ensaladas verdes y postrelado y el valor de la tarjeta menor es 1.500 pesos y mayores 3.500 pesos. Y con la actuación de los herederos. Acá la mayoría de las orquestas son locales, así que este año están ellos acompañándonos. ¡Qué bueno!